Bueno, pues muy buenas Hola a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo contenido, un nuevo directo, un nuevo vídeo, según si estás viendo esto ahora mismo en directo, si estás viendo en diferido. Y hoy traigo pues algo distinto, algo distinto a lo habitual, estamos acostumbrados pues a hablar del primer equipo, a hablar de análisis del Athletic, a hablar de lo que surja en relación a la actualidad del Athletic. Y creo que no hay nada más actual a día de hoy como son las elecciones a la presidencia del Athletic Club, que van a ser ni más o menos que mañana, 24 de junio, mañana sabremos quién será el presidente del Athletic. Y en ese sentido, pues sabéis que hay tres candidaturas, muy potentes por cierto, y dentro de cada candidatura un equipo humano que la verdad que lo hemos ido descubriendo estos días. Aún hay incluso nombres que nos tienen que dar, pero como mínimo los nombres que sí que se han ido dando públicamente durante estas jornadas electorales, pues muchos de ellos son muy interesantes. Hoy venimos a descubrir al que podría ser, si mañana sale ganador de las elecciones, John Uriarte, el que podría ser el responsable del EZAMA, el que llevaría, digamos, toda la coordinación y gestión de las decisiones que se puedan tomar en el EZAMA, como es Sergio Navarro. Pero antes de darte paso, Sergio, simplemente quiero agradecer, lo primero de todo, pues todas las preguntas que he pedido esta mañana, pues para cualquier inquietud que podía tener el socio o socia o la aficionada o aficionada del entorno del Athletic. Y por otro lado, explicar también que sé que ha habido un cambio de plataforma habitual, porque bueno, simplemente he querido usar una plataforma que facilitase el tema de la entrevista. Y simplemente la charla, pues tiene una dinámica muy sencilla. Al final esto, se menciona en entrevista, pero para mí es una charla. Se decía justo antes a Sergio, venimos aquí a conocer perfil, a resolver cualquier duda, cualquier cuestión relacionada con el EZAMA, con la formación de jugadores y un largo etcétera de aspectos que iremos tratando en el día de hoy. Y por otro lado, pues eso, simplemente el objetivo de generar contenido relacionado con el Athletic, nada, de buscar titulares, si surgen, pues porque al final salen solos en una entrevista. Pero al final solo venimos aquí a descubrir el entorno del Athletic y descubrir sobre todo, pues lo que pueda ser que sea, pues, gran parte del EZAMA y de las decisiones que se puedan tomar a lo largo de, como mínimo, los próximos cuatro años de candidatura en caso de que, sin olvidarte, gane las elecciones. Dicho esto, Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo llevas estos días de proceso electoral? Pues muy buenas tardes. En primer lugar, quería agradecerte la invitación. Y ya, como te he dicho antes, encantado de poder estar un ratito contigo y con los oyentes y con la gente que quiera participar. Y, bueno, pues se lleva aprendiendo, se lleva sorprendido, ¿no? Porque tú entiendes la importancia que tiene el Athletic en el fútbol español, pero cuando estás en Bilbao y lo vives en la ciudad, pues te das cuenta del arraigo, de la afición, del sentimiento y de la importancia que tiene el Athletic en la vida de las familias, ¿no? Y eso te sorprende y me gusta y, jolín, te dan ganas de poder ser parte de ello, ¿no? Oye, ¿cómo fue ese momento en el que te dicen, Sergio, vente para el EZAMA, vente al Athletic? Pues es un momento que se transcurre en una llamada de teléfono, ¿no? En la que te dicen, oye, pues queremos hablar contigo. Somos John, somos Xavi, somos de EZAMA Athletic, queremos proponerte, tenemos unas ideas, queremos ponértelas encima de la mesa y a ver qué te supone. Y a partir de ahí empiezan las reuniones y ya te digo yo que con esa plataforma y conmigo, que no mirábamos el reloj en ningún momento de la conversación, todo era ilusión, todo era planteamientos, todo son ideas a desarrollar. Y entonces empezamos a desarrollar una idea que es la que ha presentado durante toda la campaña electoral, ¿no? Y que creo que es una idea innovadora, una idea atractiva y sobre todo es una idea que genera eficacia y que genera rendimiento, claro que sí. Hablaremos de ello, hablaremos de ese trabajo que habéis hecho en estos días que intuyo que no es poca cosa, pero antes que nada, si hay algún motivo por el cual estás el día de hoy aquí y estás con posibilidades de que mañana o pasado mañana, más bien dicho, puedas ser el responsable del EZAMA, es la experiencia previa que has tenido y no es poca cosa. Lo he repasado contigo, me has dicho, está perfecto, así que lo canto tal cual me lo has dicho tú. Entrenador de juveniles en Castellón hasta el filial, también has sido entrenador del Carpate Ucraniano en 2017, una etapa que fue más bien corta. Y luego ya enfocado en la formación y la metodología y demás de jugadores, ha sido director de metodología y codirector de la cantera del Rubín Gazán, director de metodología del Villarreal y ayudante del técnico del primer equipo del Levante, en este caso Paco López, y especialista en desarrollo del jugador. No es poca cosa, Sergio, pero intuyo que de ahí puedes traer mucha cosa a Athletic. En ese sentido, ¿qué destacarías tú? A ver, yo te he dicho antes que lo primero que me viene a la mente es, joder, qué mayor me estoy haciendo, ¿no? Pero lo que yo destacaría es un profesional que ha trabajado con jugadores, con personas de todas las edades, en cualquier contexto, cuando digo contexto, entiéndeme, pues pequeñitos, fútbol 8, alevines, infantiles, cadetes, juveniles, tercera división, filiales, basconia, ¿no? Como sería el caso en el Athletic, filiales con el Villarreal, primeros equipo, primera división de países extranjeros, primera división de España. Entonces, mi experiencia profesional hace que yo haya vivido con cualquier tipo de jugador en cualquier contexto. Entonces, eso me da, junto con lo que yo he aprendido con todos los entrenadores y toda la estructura donde yo he estado, pues me da un bagaje que creo que puedo aportar a Lezama, porque Lezama es eso, Lezama es progreso, es un proceso en el cual voy a pasar por esas edades y ese tipo de jugadores y yo he convivido y he experimentado profesionalmente con ello, ¿no? Entonces, bueno, entiendo que ese es el perfil que buscaron y por eso me lo propusieron y yo encantado. Oye, en ese sentido, una de las partes de tu experiencia es haber estado en el Villarreal unos cuantos años y en ese sentido, la verdad que es un nombre de un equipo que ha sonado mucho en este proceso electoral, en esas presentaciones de proyectos deportivos y demás. ¿Se puede asemejar el trabajo de Cantera al Villarreal con el del Athletic? No. A ver, asemejar en cuanto a si, por ejemplo, yo trabajo, pues bueno, es Sergio Navarro con mejoras, como digo yo en los coches, ¿no? Con mejoras, pero lógicamente hay un espíritu y una idea compartida, ¿no? Y eso se desarrolló también en Villarreal, pero lógicamente el Athletic, igual que otro contexto, son contextos únicos, los jugadores son únicos, vienen de otras familias, los entrenadores tienen otro proceso y yo creo que emergerán situaciones mejores incluso y de más calidad de lo que podemos hacer en Villarreal, ¿no? Yo creo que son procesos diferentes. Hablando de tu labor en el Levante, ¿cómo ha sido trabajar con Paco López? Intuyo que algo bien os habéis entendido, ¿no? Estos años. Yo puedo decir alto que soy amigo de Paco López, ¿no? Y es una persona con la que yo siempre me la llevo detrás y las pongo que soy amigo de él porque me parece un ejemplo. Para mí es un ejemplo, se lo he dicho muchas veces a él. Ejemplo como persona, ejemplo como profesional, me parece un entrenador top. Un entrenador top que ha querido ir mejorando y que ha mejorado durante su carrera y durante su vida. Y eso es muy difícil de hacer y es muy fácil de decir. Y a las pruebas me remito, quiero decir, el resultado en el Levante, sus resultados en cuanto a trato con los jugadores en Villarreal, en Valencia, Mestalla, quiero decir, su impacto en la persona, su impacto en el jugador es de un tamaño enorme, ¿no? Y entonces para mí siempre va a ser un referente, un maestro y yo me considero su amigo y fue una experiencia que se la agradeceré siempre porque me lo pasé pipa. Durante estos días, en este proceso electoral, de tantas entrevistas, que yo la verdad que estoy hasta un poco saturado de estar viendo entrevistas en medio aquí y en medio ahí y tal, has recibido bastantes buenas palabras de alguien que conocerás bastante, como es Lon Uriate, en una entrevista, como te digo, ahora mismo no recuerdo ni qué día porque ya lo tengo hasta desubicado en Radio Popular de Villarreal y decía sobre ti, y leo más o menos textualmente, decía, un formador de personas, humilde, que tendrá un impacto en Lezama bestial y que confiarás en la gente de Lezama. Vamos a intentar describir, bueno, y que valora también muy bien tu trabajo en el Villarreal. Vamos por partes. Formador de personas, porque esto suena muy bien, pero ¿cómo se consigue? ¿Cómo se hace esto de formar personas? Conseguir no se consigue nunca, quiero decir, siempre estamos en proceso de mejorar. Formador de personas es porque al final uno se da cuenta que cuando uno es entrenador, su materia con la que trabaja, su materia prima, son las personas. Entonces, hay veces que te vale de muy poco el tener conocimientos de fútbol o tener el conocimiento táctico, etcétera, porque lo que importa es lo que está sintiendo, lo que está recibiendo, lo que está pensando la otra persona, ¿no? Y cómo se está desarrollando y cómo está relacionándose con los compañeros del equipo, contra los rivales, con la estructura. Entonces, necesitas, como persona, necesitas formación en entender qué procesos nos están ocurriendo, ¿no? Entonces, es verdad que ese ha sido mi guía, ¿no? Mi guía intelectual, por decirlo de alguna forma, ¿no? Hacia donde yo he querido desarrollarme es a entender qué nos pasa a nosotros con ciertas cosas, qué procesos nos ocurren, cómo funciona el proceso de aprendizaje con nosotros, cómo funciona el ser humano. Toda esa formación continúa en ella. Bueno, llamarme formador de personas, pues bueno, puede ser en esa dirección, lógicamente, pero no creo que yo sea el mejor o el formador de la persona, ¿no? Pero sí que es verdad que creo que ahí hay mucho margen de mejora para todos los entrenadores de fútbol. Y de agua de fútbol, porque es el contexto que conozco, pero lo podría extender en general a la sociedad, ¿no? El poder entendernos, el poder entender qué nos pasa, generar nuestras emociones, saber cómo aprendemos. Yo creo que por ese lado John entendió muy bien cuál era mi perfil y qué es lo que yo había desarrollado. Y bueno, por eso te dije que había muchos puntos alineados en el proyecto, porque ellos pretendían desarrollar la persona en ese proyecto de Lezama también, ¿no? Entonces, bueno, por eso cuadrábamos también, ¿no? Oye, voy a coger una cita textual relacionada con ese aspecto, extraída del diario El Correo, que dice, sobre ti obviamente, dice, El fútbol profesional se ha convertido en un espectáculo que todo el mundo quiere ver y consumir. Los tiempos no son los acordes a los de una vida normal. Pasas de un éxtasis enorme y maravilloso a la más tierna depresión. Hay demasiados vaivenes, por lo que necesitamos que el jugador adquiera un equilibrio, porque tiene que entender que esto es un negocio y ocurren cosas que no ocurren en la vida real. ¿Puedo llegar a interpretar que hay mucha importancia desde la perspectiva de la formación de jugador en el aspecto mental? Muchísima, muchísima. Nosotros, es uno de los pilares, ¿no? De Izzan Atleti y de nuestra campaña, ¿no? Al jugador hay que entenderlo, como hablábamos antes, hay que acompañarle. Y para eso necesitamos de profesionales que entiendan de procesos, que entiendan de aprendizaje, que entiendan de personas. Y que ayuden al entrenador, que es la herramienta que tiene el club. No tenemos otra, no podemos modificar el club con las manos. Tenemos a nuestros entrenadores. Entonces, hay que desarrollar a los entrenadores en ese aspecto de formación de la persona, en ese entendimiento de los procesos. Y ahí, ese aspecto mental te da para dos vías, ¿no? Te da para la vía del juego, que estaban ocurriendo cosas en el juego que tú no esperabas, o que no te sientes bien con eso, que estás súper incómodo, que no acabas de entenderlo. Esos pensamientos generan unas ideas negativas hacia el juego y tu eficacia y tu rendimiento disminuye. Y otra parte es acompañarme, el entendimiento de mí como persona, de lo que me pasa a mí, con mis estudios, con mi soporte familiar. Y que lo que yo voy a hacer en el caso de que yo llegue a jugar en Athletic es un trabajo. Un trabajo maravilloso que es jugar un juego precioso, pero que funciona con unos códigos diferentes, ¿no? Y entonces eso tengo que generarlo, porque si no mantengo ese equilibrio, pues con tanta exposición social, con tanta opinión, pues hay muchos casos, yo me he encontrado muchos casos en mi carrera de jugadores profesionales, de jugadores amateurs, que han tenido muchísimas dificultades en encauzar su vida, o sea, en vivir. Después de experiencias así, ¿no? Porque son experiencias, por lo que hablaba en ese ejemplo, ¿no? De pronto eres el mejor jugador del mundo, el proyecto de Lezama maravilloso, todo el mundo tal, y al día siguiente eres el jugador que no te quiere nadie y que entienden que no vale. Entonces, ese aspecto mental para nosotros es súper, súper importante. Ya lo hicimos en Villarreal con los chicos porque entendíamos que al final vas a jugar a una exposición pública muy difícil y muy dura y nos fue bien y creo que Lezama, lógicamente, en ese crecimiento, eso es una parte importante de nuestro proceso. Oye, en este proceso y en este proyecto que habéis montado durante los últimos días, en la presentación del proyecto deportivo de alguien que conocerás muy bien, como es Xavi Álvarez, ha hablado de una cosa que además a mí me había, bueno, había mencionado públicamente en una tertulia en la cual yo coincidí con él en el canal de Inchavilo Aino, que es el jugador atlético, el perfil de jugador atlético, ¿no? Y se hablaba mucho, pues eso, de cómo se quiere hacer, pues un tipo de perfil adecuado, pues a los, bueno, a la estrategia, a la visión a largo plazo que se quiere, bueno, montar en el atletic. Y en ese sentido, por lo que he llegado a ver, ha habido un trabajo previo. ¿Nos puede explicar un poco, pues, cómo ha sido ese trabajo y cómo habéis amoldado, pues, ese tipo de características del jugador atlético, ¿no? Formado desde las categorías inferiores del club. Pues mira, lo vamos generando desde las conversaciones, desde las ideas que te hablaba en un principio, ¿no? Y de las experiencias. Entonces, el perfil de Zama, el perfil jugador atlético, es un perfil que ya te lo marca el contexto. Quiero decir, el contexto te marca lo que hemos hablado, ¿no? Como qué arraigo hay en la sociedad del club, el chico crece en una familia vizcaína y siente ya, ¿no? El abuelo, el padre, voy al fútbol, siento cómo juega el atleti, siento lo que genera el atleti, ¿no? Desde ahí, también hay un contexto cultural que te genera cómo juega ese atleti, ¿no? Qué situaciones le gustan, ¿no? Pues, esas situaciones de fuera, de centro, de verticalidad, de espacios, de hacer muchos esfuerzos físicos, de tener un ritmo que al rival le asuste, ¿no? Y le acongoje en momentos, ¿no? Entonces, eso ya está en el ADN, en ese perfil de Zama, ¿no? A partir de ahí, ese jugador tenemos que desarrollarlo para que primero tome las mejores decisiones posibles en todo ese ritmo. Eso, ¿cómo se hace? Se hace entendiendo el juego, conociéndose a uno mismo, conociendo a los compañeros con los que juega y cada vez interpretando mejor todas las situaciones de espacio y tiempo que ocurren en el juego. A partir de ahí, con ese contexto cultural que queremos y con esas posibilidades que queremos, aparece también la forma de cómo lo vamos a hacer. Entonces, ese cómo también forma parte del perfil de Zama, quiero decir, el perfil de Zama es todo ese compendio de contexto sociocultural que entra dentro de la forma de jugar, un desarrollo del entendimiento del juego y desarrollo personal que me permita a mí soportar y entender hacia dónde voy y cómo lo vamos a hacer con la ayuda de los entrenadores, con la ayuda de una parte psicológica, con la ayuda de preparación condicional, con la ayuda de preparación nutricional, con la tecnología que nos va a permitir controlar, monitorizar todos esos cambios y analizar todas esas situaciones que están ocurriendo, pues yo lo metería todo ahí. Ese es el perfil de Zama. Has mencionado, yo creo que la palabra más repetida en Nissan Athletic, tecnología. O sea, yo creo que si algo destaca en el proyecto de Sony de Arte es la palabra modernización y la palabra tecnología. Me han preguntado también por Twitter, lo aplico, bueno, del usuario, ya que estoy en ello, Iskayak25. ¿Qué importancia? No, hombre, por supuesto, por cierto, agradecer a toda la gente que está poniendo en comentarios preguntas y demás que, como digo, al final todo esto, agradecer también las 30 personas que hay ahora mismo viéndonos. Entonces, lo que digo, ¿qué importancia le das a ese uso de tecnología desde el punto de vista formativo y desde también esa generación del perfil jugador-atletico? Pues mira, la tecnología, vamos hacia, bueno, vamos, estamos en un mundo tecnológico ya, ¿no? Y tenemos que utilizar la tecnología para que nos faciliten los procesos en la mejor posible, ¿no? Por ejemplo, tenemos unos clubes convenidos y necesitamos conocer cómo están esos chicos desarrollándose en esos clubes convenidos. Bueno, eso se puede traducir de llevar a un entrenador cada domingo a ver a los 40.000 niños o la tecnología te permite monitorizar ese rendimiento e invertir en esa situación para tener un control de esos chicos. La tecnología te sirve para mejorar el proceso del entrenador. Nosotros, por ejemplo, en Villarreal, pues una de las actividades que utilizamos fue grabar al propio entrenador en el partido, el día del partido. O sea, poner una cámara en el banquillo y ver cómo él iba reaccionando y desarrollándose durante el partido, ¿no? Para que tuviera un conocimiento mejor de lo que le estaba ocurriendo. Pues eso es tecnología. Tecnología también es tener todos los datos del propio jugador en Lezama al toque de un botón, ¿no? Tener todos los datos de las lesiones que ha podido tener, las situaciones que estamos ocurriendo, lo que estamos trabajando con el chico, las dificultades que tiene la familia, el lugar, pues todo eso, generar unos datos para tener esa información que nos ayude a tomar decisiones. Tecnología es tener unas cámaras en el entrenamiento que nos permitan captar y grabar todo aquello que ocurre en entrenamiento para luego, posteriormente, que el jugador lo vea, que los entrenadores lo perciban, que lo trabajemos y que lo reflexionemos. Es decir, tecnología es móvil. ¿Cómo podemos implementar cuestionarios de cómo están esos chicos, de cómo lo ven, situaciones de entrenador? O sea, tecnología es todo. Y creo que Ethan Athletic y creo que John Paul y Xavi son expertos, son gente que trabaja a nivel tecnológico en las mejores empresas de este país. Entonces, a mí me emociona solo pensar qué pueden hacer con el Athletic, ¿no? Y cómo podemos dar paso hacia adelante para que llevemos ese arraigo, que ya hemos hablado del presidente de Lezama, que eso no se pierde, pero que encima a nivel tecnológico, a nivel marca, a nivel valoración externa también, también aumente, ¿no? Y sea un referente. Oye, si no me equivoco, visitaste Lezama cuando Joshua Rutia era entrenador, no, presidente del Athletic Club. En ese sentido, ¿esa tecnología que comentas tú ahora estaba en ese momento o ha habido cambios o ha habido cosas que no percibiste y que ahora se pueden cambiar? A ver, te hablo de lo que recuerdo. Cuando uno recuerda, evita muchas situaciones. Lógicamente, la tecnología no estaba tan desarrollada como ahora, simplemente porque hace 12 años de mi visita, 11 años, ¿no? Lo que sí que estaba era un proyecto innovador de intervención con el jugador, ¿no? Y a mí, lo he contado en la presentación, a mí me permitió preguntarme nuevas preguntas, perdón, y tener que buscar nuevas respuestas. Entonces, fue como una apertura que me empezó, que empecé a andar por otras direcciones. Entonces, yo a Lezama, aparte que los profesionales que me trataron en ese momento, que sigo teniendo relación con ellos de amistad y de colaboración profesional, pues me parecen ejemplos, ¿no? Y por eso yo siempre he dicho que Lezama para mí fue especial, porque fue un momento vital, importante, y que volver a Lezama es un orgullo, claro que sí. Más cosas, más conceptos relacionadas con tu visión, relacionada con la formación de jugadores y demás. Más, he leído una cosa que yo, la verdad, me he quedado un poco loco. He leído una cosa que vamos a ver. No, has dicho que ves el fútbol desde las relaciones. Sí. Tómame ahora mismo como si no supiese lo que es un fuera de juego. Explícame qué es esto de ver el fútbol desde las relaciones. Porque, mira, porque si yo hago movimiento a un espacio y no tengo en cuenta nada más, ¿qué puede pasar? Que nadie me la pase, ¿no? Sí. Ya está. ¿Qué necesitas para que ese movimiento al espacio tenga sentido? Pues que haya otro que sienta y que generes una relación de, que haya un rival que esté en un sitio y no en otro, y que todo ese tipo de situaciones que están emergiendo en ese momento, que son únicas, hacen que yo tenga que decidir en lo que yo soy y para lo que quiero ser eficaz. Entonces necesito de relaciones del juego para yo ser eficaz. Si no tengo eso, es como, no hay pegamento. Es como acciones, 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 que pueden tener su eficacia y las tienen, ¿eh? Pero las relaciones para mí es el punto ágil, es la calidad de la situación. Oye, ¿esas relaciones se consiguen jugando con el mismo esquema en el primer equipo, en el Bilbao Athletic, en el Vasconia, en Juveniles? ¿Y más categorías inferiores? No. O sea, que no. Se consiguen jugando. Y una de las cosas que hemos hablado también, Javi, es mirar que es importante, ¿eh? Porque me han hecho esa pregunta también en Villarreal, ¿no? En Villarreal, acordaros que en Villarreal era la herencia de Manuel Pellegrini, ¿no? Vamos a descubrir a Manuel Pellegrini ahora, con un sistema de 1-4-4-2, interiores dentro, que entonces era Riquelme, ¿no? Y eso no se hacía tampoco en ese momento en Europa. Entonces, teníamos esa herencia, ¿no? Pero si realmente queremos un jugador que tenga eficacia en el juego y que tenga rendimiento, necesitamos generar una persona que sea adaptable. Adaptable en el buen sentido. Quiero decir, yo puedo hacer esto ahora porque lo estoy viendo y puedo hacer otra cosa después. Eso necesitamos que aprendan muchas estructuras para que sean capaces luego de que si Ernesto, en este caso, con nosotros, decide generar una estructura diferente porque necesita y entiende que con eso va a generar rendimiento, el jugador que viene del etama ya lo ha vivido, lo entiende, es capaz de tener rendimiento y no es desconocido. Entonces, por eso mismo generamos esas posibilidades para que el propio entrenador del primer equipo tenga la libertad y no la atadura de jugar a una estructura obligada. Esa es un poco la reflexión. Oye, te has explicado perfectamente. Has mencionado otro de los nombres potentes, ¿eh? Has hablado del Chingurri, has hablado de Ernesto Alverde. ¿Has hablado con él estos días? Sí, sí, he podido hablar con él. Yo lo conocía en nuestra época de Levante, él estaba en el Barcelona. Siempre nos ganaba, lógicamente. A partir de la cifona de sus jugadores, pero es una persona, nosotros también, otro referente que nosotros tenemos en la Liga Española era Ernesto. ¿Por qué Ernesto? Primero, porque es un entrenador top. Su experiencia no voy a descubrirla yo ahora. Y segundo, porque es una persona espectacular. Una persona que entiende que las personas necesitan su tiempo, que se pueden equivocar, que necesitan exigencia, que necesitan espacio. Y Ernesto para mí es, bueno, en Bilbao, ya sabes, no voy a descubriros a vosotros lo que es Bilbao, pero para mí, personalmente, por ejemplo, ya se lo he dicho a él, la posibilidad de trabajar con él y que él me ayude, que nos ayude en Nezama y que nosotros podamos también revertir esa ayuda en situaciones de jugadores, de ayuda también, pues es una oportunidad profesional, para mí, espectacular. ¿Te ves con capacidades de hablar de su metodología o te esperas a conocerle, a verle trabajar desde dentro? Claro, yo he sido su rival, ¿no?, entre comillas, ¿no? Y entonces le hemos analizado como haces tú y le hemos visto, le hemos hecho dibujitos en las pantallas, los jugadores preparaban cómo ganar al Barcelona. Siempre me decían que había que ganarle si no estaba Messi, pues ahí teníamos más posibilidades, ¿no? Pero, lógicamente, no he trabajado con él y no me siento con argumentos para exponer públicamente cómo trabajar en esto, ¿no? Pero sí que sé las líneas maestras de su comportamiento, de su forma de llevar el grupo. Tengo también referencias a amigos en común y por eso digo que es una mezcla de orgullo y de ansiedad en el sentido de decir, venga, vamos a currar, que aquí hay que hacer muchas cosas, ¿no? Apretar, apretará, seguro. Bueno, oye, en ese sentido has mencionado algo que yo también indagando he descubierto, es que en el Levante dabais la responsabilidad a los jugadores a que ellos mismos se hagan esos esquemas, esos dibujos, esos análisis, obviamente, con vuestra ayuda y la verdad que me ha llamado mucho la atención. ¿Vais a trasladar esto a Lezama también en caso de que mañana Aurea te gane las elecciones? Sí, a ver, te corrijo una cosa. La cortaba a los vídeos sin mi ayuda, ¿eh? O sea, olvídate. O sea, unos análisis maravillosos. ¿Por qué hacíamos eso? Bueno, en Villarreal también generamos la responsabilidad al jugador, ¿no? El jugador tiene que ser responsable de su trabajo, responsable de su vida y tenemos que empezar a educarle en esas direcciones, ¿no? Entonces, nosotros cuando vivimos en Villarreal experimentamos muchas de estas situaciones y cuando llegamos al Levante pues fue algo natural, ¿no? O sea, Javi es lo mismo, ¿no? Oye, ¿qué tenemos que hacer contra el Valencia? Pues yo no lo sé, dímelo tú. ¿Cómo que dímelo tú? Tú eres el ayudante. Pues oye, pues hazme que entramos por la derecha o por la izquierda. Digo, pues no sé, ¿cómo lo puedes hacer? A ver, vengamos. Entonces generamos a ellos la necesidad de que ellos tenían que ver el contexto al cual se iban a enfrentar, ¿no? Y solo verlo, no. Verlo, analizarlo, aprender del juego porque eso generaba un aprendizaje y como había muchos jugadores que hacían ese tipo de trabajo luego los juntábamos para que ellos discutieran y prepararan el plan de partido. Ellos tenían que preparar el plan de partido para ganar el Atlético de Bilbao en las semifinales de Copa que no pudo ser o para ganarles en Liga y eso generaba, primero, aumento de la relación aumento de su responsabilidad aumento del conocimiento del juego aumento de la empatía por el compañero mejoras a nivel individual porque yo estas cosas necesito mejorarlas y la verdad que por eso te digo que fue un proceso de cuatro años en Primera División que nos decían que eso no se puede hacer con los de Primera División y sí que se puede hacer y se disfrutó mucho en Primera División lo hicimos en Villarreal con chicos jóvenes, pequeños y mayores y lo hicimos en el Levante y en el Athletic pues por qué no si vamos a generar esa responsabilidad probablemente estos serán secuencias y consecuencias de esas cosas que hablaremos con los entrenadores y desarrollaremos Hablando de entrenadores el del Primera Equipo ya lo sabemos el de Bilbao Atlético aún no no te pido el nombre porque aquí, como decía antes yo no vengo aquí a buscar titulares ni que me des una exclusiva pero sí que me gustaría saber desde tu perspectiva qué requisitos tiene que cumplir esa persona que vaya a dirigir el final del Atlético Pues mira, requisitos nosotros sí que tenemos ya claro qué vamos a hacer lo decía en otros lugares y te agradezco la coletilla Heidi no damos el nombre porque mañana puede ser que no y no vamos a perjudicar a otras candidaturas o al revés pero sí que buscamos gente que conozca el Ezama gente que haya sentido el Ezama y que lo sienta gente que conozca el Athletic y gente que como entrenador quiere aprender y mire más hacia abajo en el sentido de ayudarnos a desarrollar todos esos chicos y él como protagonista del Bilbao Atlético en ese momento también crucial y mire menos para arriba porque ya tenemos a Ernesto desarrollando un trabajo maravilloso y ese perfil de querer mejorar constantemente aunque mejorar es muy fácil decir y es muy duro y muy difícil hacer y nosotros queremos acompañarle a ese cuerpo técnico del Bilbao Atlético igual que a todos los cuerpos técnicos de la estructura para que ellos mejoren su intervención en los chicos y por ende mejorará la relación con los chicos y por ende mejorará el rendimiento de los chicos y por ende tendremos jugadores cercanos a poder debutar en primera división si Dios quiere Oye, antes ya de pasar a las preguntas de la gente y que ya digo que no son pocas hay muchas muy interesantes quiero hacer una última cuestión relacionada con el Bilbao Atlético porque hay un aspecto que hemos hablado mucho oye, te digo si algo hemos tratado mucho en este canal es el Bilbao Atlético y hay un tema que hemos hablado mucho respecto a los jugadores en los últimos años hemos visto muchos jugadores que bueno al final por proceso de formación pues hay jugadores que se devalúan jugadores que parece que sí pero luego no hay casos particulares en Bilbao Atlético en los últimos años que bueno se debe por A o por B puede ser que por competencia por lesiones y demás pero hay muchos en los que la sensación o simplemente la imagen que se da del club es que realmente hay un problema de gestión por ejemplo yo lo achico mucho a los cambios de posición a que en el juvenil juegue lateral me lo invento pero es que luego en el bascón ya juegue central y acabe en el primer equipo jugando de punta y hay casos pues hay un caso muy particular que es el de Íñigo Baqué hace unos pocos años que pues eso tuvo muchas cambios de posición y al final no fructificó no tuvo resultado para el primer equipo hay un caso como el de Juan Artola también que ha habido ciertos ciertos picos de su rendimiento que no se hubiera bajando porque un día jugaba de delantero otro de media punta otro de extremo en ese sentido no sé si lo habéis estudiado y si hay un plan respecto a ese tipo de jugadores que no terminan de cumplir esa proyección que a priori tenían desde el principio bueno yo aquí en todo el tema este que me dices veo dos problemas una es el propio proceso que ahora te contaré y otra es las expectativas que se generan que ahí no tiene culpa el chaval quiero decir que tú y yo estemos hablando de ese chico o de Neco Ebro o de Malcomadu o lo que sea y que digamos tú y yo que es el mejor de los últimos años no tiene culpa Malcomadu ¿no? por ejemplo y ahí se genera una urea de presión y de expectativa que probablemente siempre acaba en frustración porque no conseguimos esa expectativa tan grande eso es un tema y el otro tema es un problema de gestión como tú dices quiero decir hay que generar un proyecto nosotros tenemos cada jugador va a tener su proyecto individual su proyecto individual es que cada jugador es un proyecto cada persona es un proyecto y cada persona va a ritmos diferentes y tiene necesidades diferentes y necesitamos aprender todas las estrategias que podamos utilizar con esos chicos para conseguir que sean en primer lugar jugadores del primer equipo pero que sean personas y que sean si no jugadores de otras ligas y si no jugadores de otras categorías ese proyecto individual consta de un trabajo con el propio jugador el propio jugador tiene que ser consciente de lo que él quiere mejorar tiene que salir desde dentro es intrínseco es muy difícil que te digan lo que tú tienes que mejorar y luego requiere de un proceso y de un plan con cada jugador entonces en ese plan hay que eliminar las expectativas yo siempre lo digo en Villaral teníamos imagínate chicos yo siempre os pongo en el lugar de los chicos si a mí con 15 años me dicen que soy internacional que me va a fichar el Madrid que meto muchos goles cada partido mis expectativas ya están en el primer equipo es muy fácil pensar que yo ya soy primer equipo pero de 15 años hasta el primer equipo hay muchos trabajos aún que hacer para desarrollarme como jugador eso está en ese plan quiero decir entonces ese plan lo que te ayuda es a aterrizar oye mira a nivel de externo te están llevando a la selección eres un jugador maravilloso pero nosotros tenemos un plan que sabemos que hoy te falta esto mañana tenemos que seguir mejorando aquí aquí aún no lo tienes acuérdate y si te dicen que eres muy malo seguimos con el plan porque sabes que aquí etcétera nosotros nos hemos encontrado muchos casos siempre pongo el caso por ejemplo de Rodri que Rodri Hernández lo fichamos nosotros en Villarreal porque era pequeñito por eso lo fichamos porque no crecía entonces en Atlético de Madrid entendieron que no tenían unos parámetros adecuados para el rendimiento y luego ese chico creció 1,90 me han dicho el mismo caso de Neco Ebro por ejemplo en la escuela ¿no? ¿qué pasa? que hay maduración tardía hay maduración precoz hay maduración mediana hay lesiones hay familias hay chicos que les cuesta aprender unas ciertas cosas y dan un clic después otros lo aprenden mucho pero luego todo eso lo importante lo que te quiero decir es resumir porque me he hecho más pesado que la mata con brazo el proyecto a nivel de cada jugador ahí está el plan y ese plan de cada jugador no de cada equipo o sea de cada jugador es con el que tenemos que analizar evaluar trabajar desarrollar para no equivocarnos o equivocarnos cuando digo no equivocarnos no me refiero que no va a llegar al primer equipo sino en no equivocarnos en desarrollar a esa persona desarrollar a ese jugador y no llevarnos por lo que hemos hablado antes ¿no? por las expectativas generadas para bien o para mal bueno pues anotado todo esto paso si te parece a todo lo que nos han estado comentando por cierto casi más de 30 personas lo cual agradezco muchísimo la presencia de la gente saludar también a gente como Calzacorta como Alayo bueno como alguien también que conocerás mucho como es Ander Cotorro que es un crack Sergio y y nada mira la primera pregunta de Ramisil99 dice ¿qué se va a hacer con los cachorros de mayor edad que no han dado el salto aún al primer equipo tipo Paredes Artola y Prados ¿se les va a ceder hasta que tengan hueco en el primer equipo o seguirán en el B privando a gente más joven de estar en primera Real Federación? bueno la pregunta ya va con una con un deje negativo ¿no? se les va a tapar a los otros chicos ¿no? lo que vamos a hacer es valorarlo con respecto a las plantillas que están que ya han confeccionado la gente que estaba antes y junto con Ernesto también vamos a valorar que tenemos un director de cesiones vamos a valorar entre todos cuál es el mejor momento para ese chico si es mejor sacarlo y cederlo y tenerlo en otro sitio que acabe desarrollándose ese juego si es que si tiene que estar y permanecer en mi balet tipo nos puede aportar o sea son situaciones en las que cuando lleguemos con Ernesto o con el video de cesiones vamos a trabajar en ese sentido también Alayo justo dice ¿qué se hará con Diarra Siguero Hasso y compañía que tienen 24 años ya? bueno yo creo que no hay que tener tanta me da la sensación de lo que yo capto en Bilbao igual estoy equivocado y el compañero pero no pasa nada por tener 24 años o 23 y no estar en primera división lógicamente no es lo ideal y queremos adelantar procesos pero bueno no implica que eso ya molesta y tampoco tenemos que generar la sensación de que esos jugadores ya no sirven o ya no están hay que tener tranquilidad cada jugador lo vuelvo a decir tendrá su proyecto entonces tenemos que ver individualmente en qué momento está y tomar las decisiones adecuadas para su desarrollo y que pueden ser no estar en el Bilbao Athletic empezar en el Bilbao Athletic estar en primer equipo con Ernesto porque lo entienda así o cederlo a un club profesional porque también entendamos que es un paso un paso bueno para ellos más preguntas dice Tenmo también en el chat dice ¿estás a favor de los jugadores marcados desde pequeños para ser potenciales de primer equipo y ayudarles a esto o eres más parteario de promociones por rendimiento? Yo soy parteario de generar un proyecto individual del jugador no me gusta marcar no me gusta marcar a nadie tú eres un etiquetar me gusta generar un buen proceso con el jugador tener a los 200 100 300 más los 40.000 conveniados con un proyecto de jugador y que cada jugador vaya desarrollándose en función de todos los recursos que le vamos a otorgar no somos adivinos yo no lo soy lo siento pero es lo que sí que somos somos trabajadores incansables y que atendemos muy bien al momento donde está la persona y que es lo que necesita y a partir de ahí con todo a nivel tecnológico como se ha hablado antes con la ayuda del psicólogo de los psicólogos de un proceso educativo con calidad ayudar a esos chicos seguro Dice también con el chat dice ¿has ojeado a los jugadores de las categorías inferiores? ¿hay alguno que te guste especialmente? Pues permítame que no digan nombres porque claro si digo tres nombres luego llego a Lezama y que me dicen los otros cien chicos ¿qué? ¿tú qué? ¿tus amiguitos? ¿no? es decir lo digo en broma hay que tener un poquito de respeto claro que conocemos a muchos chicos no en profundidad tampoco todos los niños de alevines infantiles lógicamente conocemos a muchos hay mucho talento hay mucho potencial y estamos deseando entrar para ayudar a desarrollarlo seguro y un poco relacionado también con eso de no dar etiquetas de decir este va a estar en el primer equipo sí o sí o este es el próximo balón de oro yo he aprendido he aprendido que también me gustaba porque eso queda muy bien el problema es que queda muy bien pero luego hay muchísimas consecuencias con esas frases porque claro si yo te digo Jadí vas a ser el mejor periodista de España no estaría mal no estaría mal pero ¿cuánto recorrido te queda? ¿qué va a pasar? ¿va a depender solo de ti? no, no va a depender solo de ti entonces ya te estoy generando una expectativa que ya para ti es una espada de Adamocles porque ya solo puedes fracasar porque claro ser el mejor solo es uno llegar al primer equipo llegan muy pocos entonces solo podemos fracasar no hace falta hacer etiquetas decir predicciones hay que trabajar con el chico y hay que curar iba a pasar ya a preguntas de Twitter pero esto es un no parar dice ¿te parece bien que hoy en día a los jóvenes se les limiten los intentos del uno contra uno? ¿hay miedo a arriesgar? yo creo que me gusta esa pregunta porque lo que sí que hay hay un cambio social quiero decir mi generación por lo menos yo veía a mis padres a comer y a dormir todo lo demás era jugar al fútbol en la calle vamos hacíamos unos para uno uno para cuatro tres para dos siete para seis todo el día y la sociedad ahora ha cambiado el chico juega menos en la calle y entra demasiado pronto ya a una academia entonces si la academia lo que intenta es generar un modelo de juego modelizar se pierde creatividad se limita el crecimiento y eso ahí estoy con él pero hay muchas estrategias para evitar eso y en principio no modelizar o intentar modelizar lo menos posible permitir que el chico aunque entre pronto con nosotros desarrolle su potencial con la mayor libertad y conocimiento posible oye respecto a eso ya no es para ti eso ya es para para la gente que está poniendo cosas en los comentarios respecto a preguntas o que ya hemos contestado cosas que igual no incumben tanto a Sergio siempre deciros pues eso si hay cosas pues dudas sobre Ernesto alberte cosas que igual no incumben tanto a Sergio eso ya perdoca más a gente como por ejemplo José Luri Arte y por otro lado pues bueno cosas sobre entrenador sobre cosas que hemos contestado si alguien ha entrado un pelín más tarde más también recordar pues eso que la gente que no lo esté viendo ahora en YouTube lo va a poder ver en diferido saltándose las partes que quiera ahí como quiera pasando ya casi por último preguntas de Twitter que ya te digo que a mí me han sorprendido para bien y además me parecen muy interesantes dice Asier Lemos por Twitter dice ¿cómo influirá en el proyecto deportivo global de Ethan Athletic la institución de Carlos Aviña? ¿cómo se enfocará su reemplazo y qué efecto tendrán las metodologías y procesos previstos para el EZAMA? Si quieres voy paso por paso o ya No, no, no a ver entiendo la pregunta y es buena y es lógica hay que apuntualizar varias cosas la primera es que Carlos el cual ha trabajado y yo he trabajado con él en este proyecto y he trabajado con John es un profesional espectacular es un chico con una capacidad y luego su carrera ya lo lleva y su carrera lo llevará es muy buena gente lógicamente esos tuits son reprobables y ya se ha hablado sobre eso y entiendo pero lo importante son las ideas y no son las personas quiero decir lo importante es el plan lo importante es hacia dónde queremos llevar el club porque luego Sergio se puede poner enfermo y tener que sustituirlo porque voy cojo y no puedo estar el EZAMA o luego puede haber un director general diferente pero cuando tú ya tienes tan claro hacia dónde vas tienes tan delimitado cuáles son tus objetivos tienes tan delimitado qué quieres conseguir con ese club lógicamente eso te lleva a elegir a las personas que crees que pueden desarrollarla pero eso también es una guía para buscar a las personas que pueden desarrollarla entonces lógicamente no lo queríamos queríamos que fuera Carlos pero las circunstancias son las que son y las situaciones cambian pero que no que nadie tenga ninguna duda de que hay un plan de que hay un desarrollo y que buscarán John y todos los avizos de Atletic a la persona porque tienen las ideas que quieren implementar la buscarán adecuada para ello seguro luego otro usuario que es AlexP182 dice ¿has podido ver diferentes instituciones como el EZAMA en otros países? si es así ¿con cuál te quedas? ¿y cuál te ha llamado más la atención? ¿has aprendido más de ella? ¿y por qué? pues mira afortunadamente he estado en muchos sitios y aprendes de todos y cada uno como he hablado antes tiene un contexto determinado por ejemplo la Academia Spallers pues es un contexto que empieza en el año 2000 y que es un desarrollo nuevo de unos chicos que no jugaban mucho al fútbol que son los qataris y en el que se generan muchísimos recursos y hay una atención al jugador espectacular y hay una tecnología acompañada a ese proceso también de vanguardia he estado en Venecia por ejemplo con mi amigo Isaac que recién empieza esa escuela a andar entonces estás viendo los inicios de una escuela nueva que va a ser profesional y va a generar también muchas alegrías y ya veréis estuve en Parma con una escuela más tradicional italiana pero con un desarrollo personal maravilloso del jugador también una atención al jugador Villarreal que ya la conozco y muchas situaciones que he vivido en muchos lugares y por supuesto Lezama que ya lo conté y que me parece un referente Luego Betty Athletic dice ¿qué te ha hecho de cantarte por el Athletic? Pues a ver primer lugar el proyecto yo siempre le decía lo he dicho alguna vez pero le he dicho a John John si yo alguna vez fuera presidente de un club me gustaría hacer un proyecto muy parecido al que estás haciendo quiero decir el proyecto y las ideas es la bomba creedme es maravilloso porque va desde las personas va desde la tecnología a una las capacidades de esa gente que pueden dirigir al Athletic esa es la primera y luego lo que genera el Athletic yo he vivido el Athletic como rival en Samamés con gente y sin gente desgraciadamente por la pandemia he sentido lo que genera el Athletic en su estructura porque cuando estamos en Villarreal pues también en los torneos ves y captas la esencia y luego he estado en Bilbao y sé lo que implica entonces para mí esos dos pilares es que no podía decir que no Casi por último Juanjo Domingo dice las jugadas de estrategia brillan por su ausencia o su mala ejecución en el primer equipo dice ¿debe salir de Lezama el jugador con unas jugadas de estrategia básicas? ¿es competencia del entrenador del primer equipo o debe aprenderse en Lezama? Bueno lo que dice el compañero es una opinión yo ahí no 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 ni mucho menos al balón parado formará parte del trabajo del jugador o sea si tienen que ser responsables de todas las acciones que ellos toman en el campo lógicamente cuando el campo el juego se para y hay un córner o hay una falta tienen que ser responsables de generar rendimiento y ser eficaces en esas situaciones y nosotros vamos a estar y sus entrenadores van a darle el tiempo necesario con las consecuencias de responsabilidad necesarias para que vayan aprendiendo a cómo ejecutar esas situaciones y si podemos aumentar el rendimiento en ellas pues claro que sí muchísimo mejor Pues poco más casi tres cuartos no pasadas tres cuartos de hora de entrevista ¿te has pasado bien Sergio? ¿ha estado cómodo? Eso lo tendrás que decir tú y la gente que nos está mirando yo he disfrutado quiero decir cuando ya te lo he dicho antes que a mí me gusta hablar de juego me gusta hablar de fútbol me gusta hablar de procesos y yo he estado muy cómodo y te lo agradezco Javi que sé que no es fácil y espero que la gente pueda entender lo que queremos hacer a Lezama lo que queremos ayudar a seguir haciendo no es que Lezama está fatal y Sergio es el gurú sino Lezama tiene muchas cosas buenas hay muy buenos profesionales dentro y nosotros queremos generar ese impulso para hacer las cosas de una forma pues quizá más holística quizá más tecnológica quizá más humana todo junto y ayudar a que el Atleti pues sea un referente y siga siéndolo así que yo he estado encantado yo no sé si tú tienes pues me suspendes y lo dejo para nada ni mucho menos yo lo único que me sale son palabras de agradecimiento por tu tiempo por la predisposición por todo lo que nos has comentado que es muy muy interesante y estoy seguro como te decía lo más importante creo que de esta charla era resolver dudas conocerte un poco más y saber en caso de que mañana salga ganador o sonurriarte pues un poco algunas pinceladas un poco el conocer pues desde dentro pues algunos aspectos sobre la formación la metodología y un largo etcétera aspectos que sabes que bueno que se generan a través de de esa idea así que nada Sergio no te robo más tiempo que sé que bueno estamos ya en último día de elecciones ¿estás un poco nervioso? ¿estás expectante? ¿cómo lo llevas? estoy con curiosidad con curiosidad y con ilusión de que el socio y el aficionado del Atlético entienda y haya entendido cuál es lo mejor para su club y lo que ellos voten será lícito y será aceptable y será entendible y espero que ellos se hayan dado cuenta que quizá el Atlético es la panacea para mí de la que te voy a decir eso es lo tóficinal siempre me dicen que no digan muchos titulares pero es que lo siento así salen solos ya te lo he dicho al principio así que nada agradecerte nuevo Sergio el tiempo y todo lo que nos has podido comentar a la gente que nos ha estado viendo que también he visto gente diciendo llegado tarde tal no os preocupéis nada esta misma tarde lo podéis ver en YouTube le podéis subir la velocidad lo que vosotros queráis y nada pues despedirnos por aquí nos veremos creo que en un par de días porque ya con las elecciones habrá que ver cómo ha ido este proceso selectorado a ver quién es el ganador etcétera y nada Sergio que vaya muy bien tanto el día de hoy como el día de mañana de las elecciones y si finalmente John Uriarte es ganador de las elecciones desearte también pues mucha suerte en el trabajo y que seguro que el trabajo diario servirá para ver pues un Atlético mejor que el del día de ayer pues muchísimas gracias a ti y a todos los que nos han visto y a todos los que nos han preguntado y ojalá te vea pronto perfecto pues nada un placer enorme y nos veremos en la próxima augur augur gracias a todos los que nos han visto gracias a todos los que nos han visto